¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! Huevo Bartolito, Huevo Bataraza, Huevo Baca Lola y Huevo Pajarón ¡Bien! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Abre sorpresa! ¡Es Bartolito! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Sigamos a buscar a Huevo Bataraza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Abre sorpresa! ¡Es Bataraza! ¡Tenemos a Huevo Bataraza! ¡Bravo! ¡A Huevo Baca Lola! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Abre sorpresa! ¡Es la Baca Lola! ¡Tenemos a Huevo Baca Lola! ¡Bravo! ¡Vamos a buscar a Huevo Pajarón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Abre sorpresa! ¡Es Pajarón! ¡Vamos a Huevo Pajarón! ¡Bravo! 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 ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido!